En lo que va de este año, Diprobe ha logrado recuperar 14 vehículos que fueron robados en otros países y que ingresan a nuestro país para ser vendidos como vehículos indocumentados. Este vehículo es el último motorizado que fue recuperado por Diprobe. Habría sido robado en la República de Chile en abril del 2015. Fue interceptado en el municipio de Quillacoyo cuando circulaba en una de las calles. Le cambiaron el color, las placas y algunos vidrios. Aquí una patente que lleva, es una identificación que llevan los vehículos en Chile, que no corresponde al vehículo. Habrían cambiado de otro vehículo, es así que existía la duda antes de realizar el trabajo técnico. El chasis, acá, tiene su plaqueta, la misma, de acuerdo al sistema que tenemos, que contamos, Diprobe, reporta con un robo internacional. Según el director de Diprobe, los motorizados sustraídos en otros países ingresan a Bolivia por caminos de herraduras y ya en el mercado negro de nuestro país son vendidos como indocumentados. De acuerdo al reporte que tenemos este año, esta gestión 2018, tenemos de la Argentina dos vehículos con reportes robos recuperados. Brasil tres, Perú cuatro y Chile, que teníamos cuatro con este vehículo, serían cinco vehículos recuperados. Total tenemos 14 vehículos hasta este momento. ¿Y qué sucede con quienes compran estos motorizados? ¿No son pasables a un proceso penal? Seguramente, ya los requerimientos seguramente van a ser emitidos por la fiscalía. En el 2017, al menos 12 vehículos que tenían reporte de robo en otros países fueron recuperados en Cochabamba.